el señor del partido de La Habana el primer secretario del partido de La Habana a mí me da risa porque ser dirigente del partido comunista es la película más loca del mundo ser dirigente del partido comunista es una cosa que no existe, es inexistente o sea aquí viene al hospital la visita del primer secretario del partido, ¿qué sabe el secretario del partido del hospital? ni de medicina, ni de atención no saben a eso, pero es el primer secretario del partido y tiene que visitar y cuando visitas es la autoridad y hay que explicarle y todo y él da consejo y todo y el compromiso de cómo tienen que hacer la gente es una locura, y este bárbaro estaba inaugurando una hamburguesa una vuelta ahí para hacer hamburguesa y como para hacer una heladería y una hamburguesería ...con variadas ofertas gastronómicas a precios accesibles a partir de la integración del sector estatal y el privado el siguiente reportaje nos acerca a esta iniciativa hamburguesas y helados a precios accesibles sufre el primer mundo en el primer mundo no hay quien se toma un helado no hay quien se come una hamburguesa en tu cara capitalismo nada más y nada menos hamburguesa y helado a precios accesibles chúpate esa manga odiadores de la calle 8 en la céntrica esquina habanera de zapata y 12 los comercios siempre florecieron y se pretende en lo adelante reanimar los locales disponibles a partir del encadenamiento productivo entre la estatal empresa provincial habanera de zapata y 12 los comercios siempre florecieron y se pretende en lo adelante reanimar los locales disponibles a partir del encadenamiento productivo entre la estatal empresa este dulce hecho con harina yuca tiene pinta de harina yuca este dulce deberían servirlo en vez de con merengue arriba deberían servirlo con un mojito o sea con mojo con mojo normal con mojo con unos chucharrones una cosa así empresa provincial de la industria alimentaria y la empresa privada de responsabilidad unipersonal tras la apertura de la sodería hamburguesera complejo zapata y 12 los criterios recogidos por nuestro noticiario fueron muy favoritos mírale 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 ¿y quién es él? ¿me entiendes lo que te digo? pero él la vive él la vive eso es ser secretario del partido comunista es increíble a mí estos personajes a mí me da una pero es lo fula es que está lo fula es que la gente le da la razón pero entonces imagínate quién le dice que está pero están locos todos que llega y él es la autoridad y él llega y son la visita y lo reciben pero el problema es que imagínate lo reciben como que él es la visita está todo mundo loco hoy y la población insiste en un elemento en particular la necesidad de que todo siga como hasta ahora y el helado está exquisito esperemos que se mantenga por Dios está muy buena además la relación que nos brindan es asequible y bueno los precios me parecen muy bien está buena también para los estudiantes que quisieran venir entonces es muy recomendable tú verás que un día tú verás que un día yo lo voy a preguntar un día yo voy a ir un día porque esto está en Zapata y no sé dónde esto está ahí esto está ahí en la universidad mira un día yo voy a llegar ahí y voy a hacerle una prueba a esta gente y voy a decirle escríbeme la palabra la palabra asequible me lo vas a escribir con X tú verás va que me lo escriben con X asequible porque ellos lo dicen con X asequible y no solamente asequible los precios también es asequible lo la que dijo ella que también mira mira cuánta asequibilidad tú verás que la vas a escribir con X y la empresa privada de responsabilidad unipersonal tras la apertura de la sodería hamburguesera complejo Zapata mira 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 fíjate que mira el gobernador el gobernador es más humilde mira el gobernador el gobernador de La Habana parece un San Bernardo regañado mira ¿sabes dos perros San Bernardo? esto es un San Bernardo regañado mira está ahí San Bernardo regañado ¿no? está bien está bien me he puesto bien sin embargo mira el primer secretario del partido fíjate míralo 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 no son del partido son animales yo soy el que fíjate de eso yo soy el que hablo aquí de las cosas que el compromiso la moral carácter pobrecito los criterios recogidos por nuestro noticiario fueron muy favorables y la población insiste en un elemento en particular la necesidad de que todo siga como hasta ahora el helado está exquisito esperemos que se mantenga por Dios está muy buena además la ración que nos brindan es asequible y bueno los precios me parecen muy bien está buena también para los estudiantes que quisieran venir entonces es muy recomendable este lugar se ofertan se ofertan varias especialidades de helados producidos en la misma unidad a partir del empleo de frutas naturales recolectadas en el país y de componentes importados como el chocolate limón fresa y naranja piña el obstáculo fundamental siempre ha sido las materias primas hoy nosotros tenemos sostenibilidad sobre las materias primas trabajamos con materias primas importadas y frutas naturales frutas del país mango mamey guayaba y los otros sabores sobre las esencias o sobre pastas la otra especialidad gastronómica que distinga el complejo Zapata y 12 es el pan con hamburguesa que al igual que el helado se comercializa a precios inferiores a los fijados actualmente por otras formas de gestión privada escucha escucha por debajo el precio por debajo mal el precio por debajo espérate hamburguesa de mierda es ah sencilla porque abajo dice doble pero hamburguesa sensible es sencilla 150 pesos hamburguesa doble 300 pesos mmm refresco tu cola 130 pesos y el refresco de naranja 130 pesos la hamburguesa sencilla y el refresco 280 pesos a 20 pesos el vaso de jugo el batido de helado 50 pesos interesantísimo o sea o sea un trabajador cubano gana en promedio 20 hamburguesas sencillas al año al mes al mes disculpen al mes no es que la gente tiene que comer todos los días hamburguesa tampoco es eso tampoco es que ay no le alcanza para comer hamburguesa todos los días no pero tampoco hay gente que tampoco es común la gente que come hamburguesa todos los días pero si quisiera comer hamburguesa le alcanza como para 20 días o sea si le alcanza como para 20 días el salario la hamburguesa sencilla sin refresco no sin refresco no refresco no 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 refresco no refresco no si quieres refresco son 10 días nada más no va a donde tú vas no va a pagar la corriente mente por otras formas de gestión privada la bola de helado tiene allí una tarifa de 35 pesos y la hamburguesa sencilla de 150 hola serio baratísimo para la gente que se fue hace unos años a Cuba que bebe el dólar le está a 160 pesos saca la cuenta por ahí mientras que en otro coño mira la cava cepulla que le han metido a la hamburguesa esa oye pero ustedes la tienen cogida con la oye pero ustedes la cogieron esa hamburguesa hay que matarla en la cocina dijeron y esta hamburguesa esta coño pero esta hamburguesa que tienes porque le hicieron eso a la hamburguesa oye caballero oye que cosa es coño pero si no pero que cosa es eso caballero pero caballero que cosa es eso pero que cosa es eso caballero esa puya que le han metido esa hamburguesa y que le ha hecho esa hamburguesa ustedes es que exagerados son esta gente en otros lugares se cobra el helado a partir de los 50 pesos y la hamburguesa alcanza o sobrepasa los 300 muy buen servicio por lo menos todo sin hacer cola los sabores todo muy bien es importante sin hacer cola eso para mi para mi cuando usan la palabra cola para mi es el termómetro es el termómetro ajá con la calidad requerida ha sido un excelente servicio y acerca de los precios que pienso muy asequible a la población además es muy fluido muy la la atención con mucha rapidez a la inauguración del complejo asistieron Luis Antonio Torres Iribar primer secretario del comité provincial del partido te imaginas ir con tu jevita o ir con tu jevito al lugar nuevo gabriano a echarte una hamburguesa y un helado y que te cojan estos bárbaros te cogió el día del reportaje y estás ahí con tu jevita echándote mira esta historia estás ahí echándote con tu jevita tu helado sin meterte con nadie espérate no es ella mira esto mira la pareja mira la cara angustia de ella ella lo único que quería era comerse esa hamburguesa ya se le enfriaron las papitas ya se le enfriaron las papitas ya eso no hacer es usted y no porque eso es del partido caballero tú no puedes porque tú eres del partido tú no puedes andar por la vida así de la gente mira esta chiquita le chata perder la cita a esa chiquita tú sabes cuando esa chiquita estaba embullando ese chiquito para poder sentarse ahí que todo en la vida no es internet que todo en la vida no es serie que todo en la vida no es coño el chamaco fue el chamaco la echaron batido de helado loco que vale 50 cañas se echaron su hamburguesa cada uno compraron heladito coño y vas para allí tú a joderlela coño pero así porque tú eres del partido mala educación mal mal eso no lo hagan va mira esa chiquita como está lo único que ella quería era comerse esas hamburguesas mira mira la cara mira la cama es lo que yo te digo la cara angustia se ver sin necesidad así tú lo único que quería era comerse una hamburguesa y te ha cogido plena universidad te cogió el matutino fíjate que tú loco por escaparte del trabajo loco por escaparte de la escuela coger un día con tu pareja cinco minutos nosotros fuera del trabajo de la escuela no te cogió la escuela el trabajo todo junto allí y aquí estamos nosotros el partido no se quemaba un tipo que no tiene ni puta idea de nada en la vida porque él es del partido no es nadie no tiene nada qué locura primer secretario del comité provincial del partido y reinaldo garcía zapata gobernador de la ciudad en un breve recorrido por el establecimiento que presta servicios todos los días desde las 10 de la mañana hasta las 10 de la noche se pudo constatar el avance del proceso productivo las autoridades se refirieron a la importancia de seguir recuperando otras unidades de este tipo de conjunto con actores no estatales para diversificar y aumentar las opciones presionando los precios a la baja de igual manera insistir a esta gente tú le dices no porque lo que tiene que haber es competencia en mercado para que bajen los precios voy a hacer una heladería pero así no vas a bajar el precio el helado como que no tú no me dijiste que era la competencia va a ser una heladería cabrón una heladería una 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 eso no es competencia además eres tú solo tú no es así no es así no es así estás mal insistieron en mantener el surtido la calidad y la belleza del local la entidad estatal provee lugar fuerza de trabajo e infraestructura tecnológica infraestructura tecnológica dale a mamarte un huevo coño no me vuelves más loco en el 2023 infraestructura tecnológica le ponen a todos los reportajes la estructura tecnológica la ciencia y la técnica la ciencia y la técnica una bunta wey una bunta wey la ciencia y la técnica la empresa privada suministra toda la materia prima esta pobre mujer también caballero pero que caballero pero dejen comer tranquila la gente oye pero que nadie le hace nada a esta gente compadre la gente importada y se implica en el proceso de elaboración con esa misma visión abrió sus puertas el bar 23 y 12 y miren el bar 23 y 12 por vigésimo octava vez en los últimos 10 años es abierto reinaurado requete reinaurado reabierto reaperturado 23 y 12 eso es uno nuevo nada usted tiene que estar jodiendo entre este proyecto que este es un proyecto de desarrollo local de 40 y 12 grados una mi pyme las dos cosas y además lo que vimos ayer en la esquina solo se demuestra una cosa que si se puede si se puede el partido de que te va a hablar el no es dueño de nada de lo que le está inaugurando el no sabe como se administra nada de lo que le está inaugurando el no sabe donde salen los materiales de nada de lo que le está inaugurando si le das ahora algo de lo que le está inaugurando posiblemente no sepa administrarlo entonces de que te va a hablar de lo que no se mide no se toque no se pesa si se puede si se puede que ve acá maestro una pregunta si se puede que que es lo que si se puede lo que están recuperando cosas que ustedes hicieron que fundaron refundaron y reapertura que es lo que si se puede que es lo que si se puede copelia de 23 se puede es al ladito ahí eso está al ladito aquí vas a tener el lado pero en copelia no está a dos cuadras una cosa la otra yo soy uno solo estas cosas que nosotros estamos viendo si se muestra que si se puede si se puede si se puede con eso si con el copelia no y si se puede si si se puede los cines no si se puede si se puede hay cero aire acondicionado en los cines si se puede si se puede cero transporte pero si se puede y si se puede si se puede si se puede que es lo que si se puede los 40 inmultados ahora mi pyme las dos cosas y además lo que vimos ayer en la esquina solo se demuestra una cosa que si se puede si podemos ir transformando poco a poco lo que pueda parecer tristeza en alegría lo que pueda parecer tristeza en alegría nuestra intención es llevar el deporte a que la juventud pueda disfrutarlo de forma sana donde pueda estar tranquilo con sus amistades un lugar de esparcimiento total con esta producción conjunta el actor privado tiene menos costos y por tanto puede fijar precios más asequibles para los clientes mira que chévere que bueno ellos mismos ellos están compitiendo contra ellos mismos es la economía más rara el camarógrafo Michael Aulet y Richard Ruiz Julián a Guana Noticiario eso era por esa parte de la señora de la señora de la señora Gracias.